Porque acá hay gente capaz de vender a su propia madre por ganar un par de lucas. Es como se muestra cuando tú quieras salir, no hablan más de esa persona. No ha hablado cosas negativas de esta cabra, al contrario, ella es la que queda como el forro. Cuando se vayan estas dos cabras, ella va a ser la que ha pasado. No cagan las más. Si esa persona quiere hablar mierda, es que no hagas. Yo no lo voy a hacer. Lo hacen los que se pelean, lo tienen todo planeado. Una pancha tiene razón. Yo no soy hueva, la Tati, si esa hueva es todo por plata. Pero tranquila, o sea, la Connie, ¿qué es más importante para ella? No, mira, ¿sabes qué? Yo a estas alturas a mí me importa una raja. Todo lo que gritan es cosas positivas. Ella queda súper contenta. Escucha lo que le dicen, se muere. ¿Tú crees que yo no me di cuenta que habla mal de mí con la otra cabra? Me descuera, o en todo caso yo la dejo nomás. Y de cuanta con el loco, cagada la risa, y no sea como el pico delante de todo el mundo. Obviamente hay gente que está dispuesta a hacer miles de cosas por un par de lucas. Yo veo detrás, ella también. Si yo, ella también. Ando a hablar. ¿Y qué conversaron? ¿Y qué hablaron? ¿Qué lees con 80, guay? A mí me importa. No quiero decir cosas que a ella la pueden perjudicar. No quiero dejarla mal delante de la gente. No quiero dejarla mal delante de la gente.